Si es que no puedes Si tienes dudas de todos mis sentimientos Y si no puedes comprender lo que yo siento Siéntate Que te lo voy a explicar Cuando te explique sé que no vas a poner ni un pero Si no te digo la verdad me llamas embustero Yo lo que quiero es decirte que no puedo más Y si en las rodillas me han de ti te tienes que sentar Y de rodillas te diré cuanto te quiero Y de rodillas te diré cuanto te amo Con eso tengo para sentirme contento Siéntate Que te lo voy a explicar Cuando te explique sé que no vas a poner ni un pero Si no te digo la verdad me llamas embustero Yo lo que quiero es decirte que no puedo más Si quiero arrodillarme ante ti te tienes que sentar Siéntate Siéntate para decirte cuanto te quiero pero tienes que sentarte Si quieres escuchar lo que yo quiero decirte Mamita linda tienes que sentarte Siéntate para decirte cuanto te quiero pero tienes que sentarte Siéntate para que escuches lo que siento Sin dudas ni remordimientos Siéntate para decirte cuanto te quiero pero tienes que sentarte No tengas dudas no sientas miedo Quiero decirte cuanto te quiero No tengas dudas no sientas miedo Siéntate para decirte cuanto te quiero pero tienes que sentarte Siéntate para decirte cuanto te quiero pero tienes que sentarte Porque yo tengo negrita que explicarte Cuanto te quiero pero tienes que sentarte Escúchame bien no vayas a marcharte Cuanto te quiero pero tienes que sentarte Hace tiempo negrita que yo quería decirte Que quiero pero tienes que sentarte Pino, pino el vampiro Pino, pino el vampiro Pino, pino el vampiro No te quedes ahí parada me tienes que escuchar Siéntate pero siéntate Pero siéntate no te vayas a marear Siéntate pero siéntate Búscate una silla y échate pa'ca Siéntate pero siéntate Solo quiero que me quieras no me vayas a olvidar Siéntate pero siéntate Música Música Gracias por ver el video